Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Es que no dejo de pensar cuanto te quiero Lloro por ti Quiero ser sincero Y llevo aquí pensando todo el día Deja ya la rebeldía Llora que llora y la cama sigue vacía Tú eres mi alegría Vivo en la agonía Por ti yo vivía Sin ti yo nada sería Después te hablas conmigo un toco Que me vuelvo yo loto, loto Porque yo no tengo tu piel Yo sigo muy fiel Y ahora vivo con el problema de tenerte tan lejos Y tú has llenado el vacío En un rincón donde tu boca fue mi alivio Y tú te me vas de las manos Viviendo a recuerdos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo Lloro por ti No puedo seguir Despertando a ti No te guardo solo Si no te tengo lloro No puedo seguir Despertando a ti No te guardo solo Si no te tengo lloro Y es que no encuentro una salida Ni la forma de curar estas heridas Y yo Lloro por ti Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Lloro por ti Es que no dejo de pensar cuanto te quiero Lloro por ti Lloro por ti El tubo dinámico Enrique Iglesias Víctor Nassi Nesti Sencillo El profesor Gómez W. Yandel Lloro por ti No puedo seguir Despertando a ti No te guardo solo Si no te tengo lloro No puedo seguir Despertando a ti No te guardo solo Si no te tengo lloro Si no te tengo lloro Si no te tengo lloro Un placer Para no reír